Estamos en los resultados de la gran final de Tengo Talento, Mucho Talento. Me quedan los dos más votados, los hermanos Álvarez y La Gatita. Nos van a regalar su voz una vez más. No les quiero poner presión, pero miren el público que los está viendo. VIP, VIP. ¿Qué les parece si comenzamos con los hermanos Álvarez? ¿Por qué te decidiste a volver si tú misma me dejaste aquella vez? Tantas veces te pedí que no te fueras de mí y ahora mismo te miras como me vi. Y aunque quiera ir corriendo hacia tus brazos mi orgullo no me suelta de la mano. Vete antes que te perdone y me engañes como me engañaste el día de ayer. Vete, me duele ver que llores que me estás convenciendo y no quiero volver a perder Solo queda pensar lo que pudimos formar pero me cambiaste por él Los hermanos Álvarez Están con posibilidades de ser los grandes ganadores de esta temporada, muchachos. ¿Cómo se sienten en este momento? Nos sentimos muy orgullosos de nosotros mismos por haber llegado aquí a pisar este escenario que, como dice mi hermano, teníamos dos años intentándolo y gracias a Dios, hoy estamos en la final. Me gustaría que producción le acerque un micrófono a Pancho Barraza, 18 y 17 años, Pancho, ¿cómo los ve? De lejos Otra pregunta Oye, creo que tienen mucho talento Creo que son muchachos muy jóvenes y deben de tener muchos sueños Obvio que sí Muchachos, les deseo toda la suerte del mundo Muchas gracias De aquí al lado está el monstruo, cuidado con él El monstruo es la gatita Y lo escuchamos en este momento Con ustedes, José Hernández, la gatita ¡A la gatita! ¡Hálese mi gatita! Aún se acuerda de mí Aún me tiene cariño Una carta recebí Donde declara mi olvido Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún se acuerda de mí Y aún se acuerda de mí Le niego ahora De toditos mis agravios De la desdicción De la desdicción Que siempre yo le he causado Aún se acuerda de mí Pero qué noble querer Yo no merezco su amor Merezco más su rencor Y aún me acuerdo de ti No me queda más Que anunciar al ganador Pero antes de hacer eso Gatita Le gustaría un último abrazo Del amor de su vida ¿Puede ser todo? ¡Ay, gatita! ¡Ahí voy! ¡Hermana! ¡Ahí voy! Ya huele a que hay lana No vaya a ser Que sea el ganador Y se quede con las ganas ¡Ay! ¡Lo quiero mucho! ¡Ey, gatita! ¡Ya lo quiero mucho! ¡Echenles agua! ¡Echenles agua! ¡Ey! ¡Ay! ¡Qué te dijo! ¡Ey! ¿Qué te dijo? ¿Qué te dijo? Que haz de cuenta Que en la noche No me despedimos Haz de cuenta Que en la noche Me gustaría Que también el jurado VIP Le regale unas palabras A la gatita ¡Ay! No bueno Estamos aquí definitivamente Gozando De esta presentación Y de esta calidez Que nos ofrece la gatita Pero definitivamente Está muy dura la competencia Muy, muy dura Los disfrutamos a ambos Bueno, a los tres Definitivamente Y de que hay talento Hay mucho talento ¡Muy bien! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!